El director de gestión en la Secretaría de Movilidad del Ayuntamiento de la Ciudad de Puebla y activista del colectivo Cholula por el respeto al ciclista, en Manuel Vara Centeno, murió atropellado la mañana de este miércoles por el chofer de un camión del transporte público sobre la 11 Norte y la 4 Poniente frente al Mercado de Sabores. El conductor Unidad 14 de un Galgos del Sur o de la también nombrada Ruta 13, pretendía escapar pero fue detenido metros adelante por testigos y vecinos de la zona quien antes de entregarlo a las autoridades lo tundieron a golpes. La víctima, de alrededor de 28 años de edad, circulaba en una bicicleta de color blanco cuando fue arrollada por el camión que le aplastó el cráneo lo que le provocó la muerte al instante por lo que pese al arribo de paramédicos de suma, estos ya nada pudieron hacer por el hombre. Tras llegar los padres de la víctima, la mamá en muletas, al lugar junto con otras personas que lo conocían, pues era vecino de la zona, gritaron consignas y que quemaran al responsable. El padre de Manuel exigió justicia, pues su hijo era un luchador social para que los ciclistas fueran respetados y de manera paradójica murió atropellado. Hasta el lugar también llegó la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco quien dio el pésame a los desconsolados padres, Rivera Vivanco se comprometió a brindarles todo el apoyo a los deudos, a Méndecl el conductor fue detenido, y entregado por personal de servicios periciales del municipio a las autoridades de la Fiscalía General del Estado. Personal de servicios periciales del municipio tomaron conocimiento de los hechos, y pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado al chofer y la unidad colectiva.